Bienvenidos y bienvenidas jóvenes y jóvenes, damas y damas, cameros y cameras a este nuevo Lab News semanal. No sé qué deciros, no tenía que haber aceptado el reto de hacer la presentación comiendo polvorones. Pero se me ha ocurrido comerme uno que he visto por casa y no hay manera de acabarlo, joder. Vamos al lío y sobre todo, no hagáis esto en casa. Sky Force Reloaded, desarrollado por Infinity Dreams, es un juego que nos recuerda y nos traslada a los clásicos arcade cuando nos poníamos a jugar y solo queríamos disparar a todo lo que se movía. La nueva entrega de la saga preserva ese espíritu y ahora vuelve con un nuevo diseño más innovador y con un tono visual más moderno. El juego nos pondrá al borde de los nervios, nos mantendrá pegados al asiento de nuestras sillas, ya que Sky Force Reloaded es uno de los mejores shooters isométricos del mercado actual. Nos enfrentaremos a explosiones épicas y a unos gráficos fantásticos. Si queremos sobrevivir y no queremos acabar siendo polvo en el espacio, tendremos que esquivar láseres, incineradores, nuevos jefes colosales y hacerlos con una grandísima variedad de naves espaciales con las que pilotar y llegar a nuestro siguiente nivel. Este título no es como los típicos arcade que podremos encontrar al estilo shooter isométrico. Ya sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar, hay algo que no para de decirnos que va a ser divertido, sobre todo cuando profundizamos en el título en su apartado gráfico. El juego nos tendrá cautivados con sus espectaculares escenarios y sus cuidados efectos especiales. Sin lugar a dudas, este es un pedazo de título que te está esperando desde el 30 de noviembre del pasado año y tú no lo has visto aún. ¿Pero qué me estás contando, loco? Square Enix, la compañía dueña de sagas como Final Fantasy o Deus Ex, está tirando de su catálogo de juegos de pasadas generaciones para llevarlas a la Master Race. Ahora, mientras esperamos la llegada de Final Fantasy XV, podremos hacer tiempo con Final Fantasy XII, ya que la actualización que llegó recientemente a PS4 de este título de PS2, también está prevista que llegue a PC. Lanzado en 2006, este es un juego con un argumento muy original, nos introducen un mundo de reinos, princesas, chocobos... Bueno, vale, puede que no se comiesen mucho la cabeza para crear el mundo de este título, pero nadie les niega que fue una de las sorpresas de ese mismo año. Si recordáis, esta entrega no tenía el sistema de combate clásico, algo que asustaba a los fans de toda la vida, pero que igualmente triunfó. Para que os hagáis una idea, el sistema de combate era una mezcla entre Kingdom Hearts y el propio sistema clásico por turnos de Final Fantasy o Dragon Quest. Pero bueno, solo hay que mirar las imágenes mostradas del título para apreciar el trabajo que han tenido que hacer para mejorar el aspecto visual de este título de la vieja escuela. A pesar de esto, no todo el mundo está contento con el aspecto renovado que luce el título. Achacan al estudio que tanto el alto contraste como la nueva iluminación en general rompen un poco con el estilo que se pretendió hace ya más de 11 años. Claro, lo suyo es criticar, es que si no, no estamos contentos. Para los que seguro no haremos caso de este tipo de críticas, Final Fantasy XII de Zodiac Age llegarán un poco más de dos semanas a Steam, más concretamente el 1 de febrero. Los chicos del App Zero están de enhorabuena. Los creadores de School Girls anunciaron su próximo título en 2015 y ahora Indivisible ha superado con creces las expectativas. Indivisible es un juego RPG que utilizará muchos elementos dignos de cualquier juego de plataformas hecho y derecho. Los desarrolladores comentaron que sus referentes eran principalmente dos títulos. Estos han sido el conocido por todos Super Metroid y el título de Enix Valkyrie Profile. Indivisible fue anunciado junto a su campaña de crowdfunding, la cual lleva ya recaudados más de 2 millones de dólares. Batiendo todas sus metas, este juego está llamado a ser uno de los mejores indies de este año. Además de lo recaudado en campaña, tenemos que comentaros que el juego será editado y distribuido por 505 games y esta compañía añadirá 2 millones de dólares más al presupuesto mencionado antes. Un presupuesto más que digno para un juego independiente. Aunque este título fuese anunciado hace poco más de dos años, los fans siguen sin tener fecha de salida para este juego. Lo que sí se ha confirmado es que Indivisible llegará tanto para Xbox One y PS4 como para Switch y PC. Hace unas semanas que Capcom presentaba la remasterización en HD de una de las sagas más conocidas por los jugadores, Devil May Cry. Casi un mes después de este anuncio, la compañía ha publicado unas cuantas imágenes que nos dejan ver una idea de lo que veremos en esta colección HD. Esta remasterización tendrá en su interior las tres primeras entregas, por lo que tendremos las aventuras de Dante casi por completo. La cuarta entrega no estará incluida en esta versión y tendremos que jugarla en Devil May Cry 4 Special Edition. Pero esto no nos preocupa ya que con este pack HD, los jugadores podrán probar a fondo uno de los mayores referentes de este género. A través de estas tres primeras entregas podremos ver la evolución que ha tenido el juego a lo largo de su historia y además con una remasterización de 10. Y es que no puede ser de otra forma y si hay alguna saga de este tipo que merezca envejecer bien, sin duda es esta. El título llegará en 4K e incluso en resoluciones superiores para PC, pero habrá que esperar hasta el 13 de marzo para que caiga en nuestras manos la colección de aventuras de Dante en HD. Closers es un juego de acción y temática de animación japonesa con una historia verdaderamente épica para aquellos que lo jugamos, desarrollado por Nadic Games. Ya está de acceso anticipado desde el día 13 de noviembre, por lo que podremos hacernos con una copia de este juego free to play en la plataforma de videojuegos Steam. Gráficamente es un título muy vistoso, podremos apreciar las horas y horas de diseño y modelaje de los personajes y la ambientación del juego, algo muy parecido a lo que están haciendo con el nuevo Dragon Ball FighterZ y del que ya hablaremos. La historia nos lleva unos años atrás, cuando el mundo tal y como lo conocemos estaba siendo atacado por unos acerradores alienígenas interdimensionales, teniendo un mayor impacto en la ciudad llamada Nueva Seúl. Debido a la energía de fase expulsada al abrirse estas puertas interdimensionales, algunos humanos adquirieron habilidades especiales, los llamados Closers. El gobierno mundial ha tenido la genial idea de reclutar a estos Closers unos adolescentes con poderes psíquicos extraordinarios para defender al mundo de tal terrible amenaza. La jugabilidad de Closers es muy rápida y con fuertes oponentes, podremos saltar y esquivar a nuestros enemigos, golpearles haciendo combos espectaculares, desataremos ataques especiales y podremos derrotar a legiones de monstruos de la otra dimensión. Con las nuevas habilidades de combate que iremos adquiriendo, los combates serán cada vez más interesantes y divertidos. Es un título que ha sabido muy bien mezclar este tipo de mecánicas de juego con la estética anime. Además, 100% recomendado y ¿a qué precio? ¡Gratis! The Crew 2 ¿Cuántas horas le habremos metido a la primera entrega de este juego y cuántas más le meteríamos a esta nueva entrega, a la que no nos faltan ganas de meterle mano? Si estás igual que nosotros, ¿a qué esperas? Ya puedes inscribirte para participar en las fases de beta del juego. Al inscribirte en estas fases de beta, en las que puedes ser seleccionado o no, recibirás noticias sobre betas de futuros juegos y anuncios varios de la compañía francesa. Lo que sí sabemos desde hace tiempo es que The Crew 2 va a ser superior en casi todos los sentidos y aspectos a su antecesor. O al menos, esa es la idea. En esta ocasión, los vehículos de carrera no serán nuestra única opción. En este título de alta velocidad tendremos un gran elenco de vehículos agrupados en vehículos terrestres, vehículos aéreos y vehículos acuáticos. El gigantesco mapa de Estados Unidos parece que volverá a ser el protagonista en esta secuela, que se prevé que vaya a ser todavía mejor que el anterior. Lo que sí sabemos seguro es que la primera beta cerrada constaba de 18 vehículos para probar su conducción y versatilidad. ¿A qué esperas? ¿A que te digamos si merece la pena? Pues claro que merece la pena, si no, no estaríamos hablando de esto. Hablaríamos de otras cosas. ¿Quieres que hablemos del tiempo? Bueno, pues no se ha quedado mala tarde, ¿no? Y bueno, estaba y se murió. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Voy a ver si termino de sacarme los restos de polvorón del cuerpo que a quien se le ocurre entrar al trapo, madre mía. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro pulgar arriba y compartir el vídeo en las redes sociales para apoyar el canal. ¡Suscribiros que de momento es gratis! Venga, darle al botoncito rojo, sí, ese que tenéis abajo a la derecha que no os va a amputar el dedo ni nada de nada, ¿eh? Y si necesitáis algo de hardware del bueno, no olvidéis, podéis visitar a los chicos y chicas de New Home PC, tu tienda de informática, con las mejores ofertas para esta cuesta de enero. Gracias otra vez por aguantar la chapa y recordaros que entre vídeo y vídeo podéis visitar nuestra web oficial e ir picoteando entre partidas, noticias, ofertas y mucho, mucho cariño, amor y sentimiento.